y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de la liga mx 2017 y el día de hoy les traigo un partido más entre el monterrey y el atlas bueno mejor dicho los rayos del monterrey y los zorros del atlas y bueno antes que nada quiero decirles que este partido se llevará a cabo este sábado 16 de septiembre a las 19 horas en el estadio bbva vancomer en guadalupe señores bienvenidos vamos a darle con todo este maravilloso encuentro y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online de internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción porque de seguro te voy a dejar en las que te puedan llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas señor bienvenidos espero el resultado vaya a ser de su agrado ya saben que el principal objetivo de esta serie es traer los enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo para que puedas ver el partido en vivo a todo color ya no voy a enrollar más en ese sentido así es que bueno pues vamos a tratar de sacar un bonito bien tratando de darle el triunfo al monterrey que es el equipo que el día de hoy estoy dirigiendo mejor dicho estoy manejando así es que bueno pues vamos a tratar de concentrarnos para tratar de hacer un buen cierre de semana a ver qué tal cómo nos va no hemos sacado tomar los resultados considero que hemos tenido una semana buena así es que bueno pues queremos continuar con todo esto vamos vamos hay que tratar de sorprender en cortito a ver a ver si podemos miren 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 ese tiro salió exactamente como lo tenía en mente estaba buscando ese lado pero bueno pues no 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 pudimos anotar miren es que normalmente tiramos al otro lado y el portero está muy bien ubicado al día de hoy estamos tratando de cambiar la estrategia y bueno pues muy cerca la bala cerca ya estamos tocando lo que la portería contraria entonces en cualquier momento si es que no nos descuidamos pudiéramos estar cantando en esta liga sí señor y te agrego más en el último momento me están controlando ok hay que hay que predecir más o menos por dónde van a van a venir las jugadas repone rápidamente desde el costado señores esto es espectacular es que el show no paro como vamos el partido y hay tiro libre madueña perfecto y se pasó un pelito de mister chip vamos 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 sánchez se ha jugado mucho en la entrada al balón sale bien miren ahí le dimos un pequeño regalito al portero no alcanzamos a llegar a la pelota este esta clase de jugadas en la vida real realmente son demasiado peligrosa y como le llega el portero fácil hubiera relacionado al portero están jugando muy cortitos nuestros jugadores vaya manera de mover la pelota está bien vamos vámonos ahora ya tiene la pelota y qué hace con ella se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio esta pelota ha llevado a peligro muy fuerte qué mal qué mal movimiento acabamos de hacer ahí transporta la pelota a zona de ataque ay 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 no hay que adelantarla a los contrarios ahora se queda con la pelota todo pelota en la barrera ese zancón esa pelota le se ha quedado en el medio campo ahí está ahí está muévete muévete perfecto perfecto así es qué pasó falta ok muy muy buen lugar para tratar de hacer un tiro libre ok vamos a ver qué pedo apoco era menos recibe la pelota fuerte llega la marca pero se ha quedado con el balón se acerca a zona de ataque fidel martínez no 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 le atinamos para dónde iba el reemplazo que bien vámonos vámonos este es la el contragolpe agogolpe se acerca y crea peligro a quien eligió bueno buen anticipo de los del fondo bueno la entrada la pelota sigue suelta lleva la pelota a zona de peligro que bien por lo menos incomodamos pero estamos cometiendo una gran cantidad de errores que no debían de pasar por ninguna de ninguna forma vaya se van acercando viene la oportunidad clara híjole sin problemas para el arquero solamente caminando llegó esa pelota ahí de cabeza la pelota del compañero no puede controlar el balón Martínez muy buen anticipo del balón y quizá lo va ok creo que hubiera dejado mejor la ley de la ventaja había quedado a un jugador de ellos entra el jugador y quizá tenga una les queda la pelota en la mitad de la cancha Matías Alustiza gran oportunidad ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar que presiona 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 Matías Alustiza muy bien pues vamos damos terminado lo que es el primer tiempo no hemos podido anotar un golecillo la verdad ya ahorita se está tornando parejo para ambos lados estamos cerrando la gran cantidad de balones iguales así es que bueno pues que tenemos que hacer concentrarnos un poquito más y tratar de sacar un resultado pues mejor no miren esa clase de tiros estoy consciente que no vamos a llegar a nada pero bueno de alguna u otra forma tenemos que empezar para aventarnos hacia adelante Madueña muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta y después de la entrada la pelota lateral ¡epa! ¡este buena! creo que nos adelantamos los contrarios ahora se llevan el balón quieren abrir esa defensa ¡qué buen juego de tuque y tuque! le quiere pegar bien bien el arquero sin dar rebote uno más y otro más y la pasan y no la regalan se le escapa de los chimbombas ahora resulta que sus jugadores son muy rápidos Luis Robles le sacan el balón y se escapa Sánchez se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio no así no era un pase no puedo como que me presiono y tiendo a mandar el pase a donde caiga transporta la pelota a zona de ataque Fidel Martínez ese centro al área va a generar una oportunidad le queda todavía media hora el compromiso Rogelio Fruimori se acerca zona de ataque tiro de esquina tiro de esquina lo pudimos haber parado no sé por qué el jugador se echó para atrás concederá un tiro de esquina que un gol ha estado muy bien la defensa balón que le queda justo en el cinturón del terreno siga, siga, siga dice el árbitro cerramos el cazangazo se acerca y crea peligro pierde la posesión de la pelota Molina Dorlan Pabón es que si no saltaba se lo llevaban por delante le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas está transitando el perímetro del área buscando un espacio Martínez no está para nada contento con ese disparo estuvimos a punto de hacerle un foul y bueno pues hubieran tenido una muy buena jugada de gol ya entramos en los últimos 20 minutos de partido bien, muévete, muévete todo correcto, todo perfecto vaya manera de tocar bien, bien, bien esa pelota que se va lateral mal van las cosas en un equipo de fútbol con la mano pueden entregar bien una pelota no, no, no estamos jugando de lasco bien disquera disquera centro fíjense cómo salió mete esa pelota con cariño que buen servicio cada uno peleando por la pelota el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada golazo señores a huevo bueno ya después de tanto estar buscando ese golecito creo que cayó un muy buen gol miren y miren si está muy equilibrado o sea que está muy equilibrado en el sentido que los dos lo estamos regando demasiado pero bueno todavía no hay que cantar victoria ya saben cómo se pone este del FIFA se van acercando viene la oportunidad clara se viene el centro no tiene Reyes qué manera de atajar esta pelota Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro vaya ambiente lindo lindo el ambiente lindo el espectáculo yo creo que así el fútbol siempre gana ok ahí va ahí va el contragolpe que golazo que les digo o sea esto ya como que se ha convertido en una maldición cuando nosotros metemos gol como que el otro equipo también responde y responde con tremendo golazo miren no lo repitieron y si no es que este fue un mejor gol bueno pues ni hablar no hay que cantar victoria todavía como que va a ser un empate porque pues estos andan con todo hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas técnicas ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Martíaz Salustiza no creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión esta puede ser la última para ganar el partido hay dos minutos de tiempo agregado el compromiso pierde el control del balón y bueno señores pues así acaba este partido en un empate inesperado pero bueno pues señores así es el fútbol yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós boss